Hola, hola niños. Te invito a conocer a tus maestras de música. En primero A tenemos a la maestra Nubecita y a la maestra Fresita. En primero B tenemos a la maestra Burbuja y a la maestra Mariposita. En primer grupo C tenemos a la maestra Corazón y a la maestra Caramelo. En primer grupo D tenemos a la maestra Manzanita y a la maestra Uvita. En primer grupo E tenemos a la maestra Estrellita y a la maestra Florecita. Y en primer grupo F tenemos a la maestra Luna y a la maestra Chupeta. Ahora vamos juntos a cantar para saludarnos. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola. Vamos a aplaudir, aplaudir, aplaudir. Todos vamos a aplaudir. Hola, hola. Vamos a girar, a girar, a girar. Vamos todos a girar. Hola, hola. Vamos a saltar, a saltar, a saltar. Vamos todos a saltar. Hola, hola. Vamos a bailar, a bailar, a bailar. Vamos todos a bailar. Dejo la hora de terminar, de terminar, de terminar. ¡Nos vemos!